Música Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a la canal de tu equipo Este es un vídeo que quiero hacer por rumores que se están escuchando y noticias que se están publicando Este vídeo es sobre la supuesta celebración que existiría en caso de que el Atleti ganara la final de Copa En el caso de que la ganara, que el club donde pone algo de Gavarra se me pone en caso de, y en caso de, o si se O sea, está claro que obviamente, pues hay gente, por ejemplo, del equipo rival Que igual se pueden sentir ofendidos, en plan por, joder, estos ya están planeando la celebración y no han ganado nada aún A ver, no, esto de la Gavarra, o sea, va a reventar Vizcaya, eso ya de primeras Y no solo Vizcaya, sino que va a venir muchísima gente que vive fuera allí En caso de ganar para la celebración y ver la Gavarra Porque son 40 años Yo, por ejemplo, yo no lo he visto Yo no he podido verlo y tengo 34 años Entonces, estamos hablando de que son muchos años Muchos, muchos años Y obviamente, hay que pedir permisos Hay que hacer ciertos trámites burocráticos Y hay que hacer ciertas historias Por eso, la final es el día 6, que es sábado Y la supuesta celebración, en caso de victoria, sería el jueves Cinco días después O sea, es que, claro, y en un supuesto caso de victoria del Atleti Tienen que poner unos protocolos, unas historias Porque Bilbao va a reventar O sea, Bilbao va a reventar Eso va a ser, vamos, la hostia En ese caso Entonces, obviamente, y el máximo responsable de todo es el Atleti Para lo bueno y para lo malo Si todo sale bien Todas las felicitaciones y todos los golpecitos en la espalda Van para el Atleti Y si algo sale mal O hay alguna desgracia o pasa cualquier cosa También el responsable es el Atleti Así que el Atleti tiene que ir con mucho ojo Porque es responsable para lo bueno y para lo malo El máximo responsable de esto es el Atleti Entonces, claro Es normal que el Atleti comunique Unas pautas Y una serie de historias Y unas normas O lo que él vea conveniente publicar Y vuelvo a repetir, siempre dice En caso de, o si se En ningún momento dice La gabarra se va a sacar tal día Y ya está Porque la vamos O sea, no Obviamente el Atleti tiene que preparar la celebración Obviamente, por supuesto Porque vuelvo a repetir Todo requiere unos permisos Y una burocracia Y unos tiempos Y tal Por eso Se celebraría cinco días después de la final Por eso mismo Si no se celebraría el domingo Pero Las cosas llevan un tiempo Por eso las cosas hay que prepararlas Y más que eso va a ser multitudinario Va a haber miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas en la calle Celebrando eso Y tienen que tener Claro Y tienen que prever la que se va a formar Y que no va a ser pequeña Y con todos los respetos O sea No podemos Comparar Lo que mueve Y genera el Atleti A lo que mueve y genera el Mallorca Con todos los respetos Es que Es que no es lo mismo Es que no es ni parecido Ni la masa social de uno Ni la masa social de otro Ni la afición de uno Ni la afición de otro En el sentido de De números Y de gente por Que por todos sitios del mundo A eso me refiero No porque una afición Sea Anime más No, no No voy a eso Voy a números Entonces No mueve Lo mismo El Mallorca Que el Atleti Eso es una realidad Y no genera La misma expectación El Mallorca Que el Atleti Es que eso así Eso es un hecho Y eso es irrefutable Entonces Que el Mallorca Está haciendo las cosas Más tal Porque Por X o por Z Pues ellos Que hagan Lo que consideren Oportuno Están en su derecho Están en su derecho Pero aquí nosotros No vamos ya Ganando nada Yo por lo menos Y muchos Atleti Sales Porque ya hemos escarmentado Porque 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 los de Bilbao Somos muy dados A A venirnos arriba En plan Como ya nos ha pasado En otras finales Y luego Y luego llevarnos la hostia Y con perdón Entonces ya Estamos escarmentados Ya de eso O O yo por lo menos Estoy muy escarmentado Entonces yo voy Con mucho cuidado Y con mucho respeto Al Mallorca Porque es un partido Y en un partido Pueden pasar muchas cosas Muchísimas cosas Muchísimas Y como se te adelanta El Mallorca Ojo 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 Que se te pone El partido Muy cuesta arriba Así que Confianzas Ninguna Pero Ninguna Obviamente En una supuesta victoria Y en una Y en una Supuesta celebración Hay que preparar Es que La que se va a liar En Bilbao Si se gana Es monumental Entonces es normal Que el Atleti Este Está actuando Como está actuando En ciertas formas Porque vuelvo a repetir El máximo responsable Son ellos Tanto para lo bueno Como para lo malo Es normal Que publique cosas Que saque comunicados Que tal que cual Porque la que se va a liar Si se gana Es muy gorda Es muy muy gorda Porque son 40 años Son 40 años Son muchos años Hay muchas generaciones Que no han visto Una gavarra Entonces Pues claro Eso va a ser monumental Entonces Obviamente Todo Es que Es totalmente lógico Obviamente Siempre Como estamos En el En el En el En el punto De la vida En el que somos Todos muy ofendiditos Y tenemos Todos la piel Demasiado fina Hay que reconocerlo Porque tenemos Todos la piel Demasiado fina Y todos nos molesta Que cada uno Haga las cosas Como le dé la gana Pero vuelvo a repetir Y con todos los respetos No tiene el mismo alcance Ni la misma Repercursión Ni la misma masa social Ni el mismo seguimiento Ni la misma Ni el mismo número De aficionados Un club que otro Eso es así O sea Es así Y hay que dejarlo claro Con todos los respetos Así que nada Esta es mi opinión Porque he visto Ciertas Ciertas publicaciones En ciertos periódicos Que he visto Por internet Y tal Que no me han gustado Un pelo Como diciendo Que El Atleti Ya se Ya se da Por campeón No No nos confundamos Que no Eso es mentira ¿Vale? O sea Las cosas claras El Atleti No se da por campeón Está preparando Una posible celebración Que se puede dar O que no se puede dar Así que Esta es mi opinión Así que nada Como siempre digo Aopatreti gane O pierda Agur Aopatreti gane Aopatreti gane Aopatreti gane Aopatreti gane